...que es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ron? Bueno, China no puede invadir Taiwán por los próximos par de años. La marina china no tiene la capacidad de una invasión anfibia. Se necesitaría una gran invasión anfibia para conquistar China, para invadir China. Y esa capacidad China no la tiene, no la va a tener por lo menos en los próximos 18 a 24 meses. Lo que sí podría hacer China, porque es parte de la política china, es que Taiwán es parte de ellos, que no puede permitir su independencia, que no puede permitir que se vaya por su cuenta o que se declare país independiente, ni mucho menos. Lo que sí podría hacer China es un bloqueo naval, un bloqueo sí. También podría conquistar algunas de las islas pequeñas que están cerquita, muy cerca de la costa de China, que pertenecen a Taiwán, esas sí las podría conquistar y bloquear los grandes puertos de Taiwán. Eso crearía una crisis extraordinaria en el mundo, porque muchas de las cosas tecnológicas, los chips y los semiconductores del mundo vienen de Taiwán. Y eso crearía, obviamente, un desastre económico global. Si China bloquea los puertos de Taiwán y puede hasta bombardearlos también, los puede bombardear. Lo que no puede hacer China y no va a poder hacer durante los próximos dos años es una invasión anfibia. Eso no lo puede hacer, pero bombardearlo y bloquearlo sí puede. Y Estados Unidos va a estar en una gran crucijada, porque obviamente nadie quiere ir a una guerra directa con una potencia nuclear y en un sitio donde China tiene obviamente la gran ventaja. Como tampoco han querido ir con una guerra con Rusia, lo que están haciendo con Rusia es una guerra proxy, como decimos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo todo por Ucrania. Las armas ucranias con las que empezó la guerra han sido completamente destruidas, aniquiladas. Más de dos mil y tantos de tanques y artillería y todo. O sea, todas las armas que tienen ahora Ucrania se las ha dado Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN. Se las han dado de nuevo. Y Estados Unidos le está dando inteligencia, radares, satélites. Está diciendo todos los movimientos en tiempo real de los rusos, etc. Lo único que no está haciendo Estados Unidos es disparar, porque no quiere disparar directamente contra Rusia, contra una potencia nuclear con más de seis mil armas nucleares. Pero todo lo demás lo está haciendo Estados Unidos. Pero no quieren, ni pueden, ni quieren una guerra directa con Rusia, porque una guerra directa con Rusia podría significar el armagedón, el juicio final, el fin del mundo como lo conocemos y miles de millones de muertos. Pero yo creo que China está mirando y China se ha declarado siempre en abstención. Y lo importante es los que han seguido a China. La India se ha declarado neutral. Hungría se ha declarado neutral. Brasil se ha declarado neutral. Arabia Saudita le está más que nada declarada neutral, pero más que nada ayudando muchísimo a Rusia también. O sea que esas son las cosas que estamos dividiendo. Los brins contra los grandes países globalistas. Eso es lo que hay que ver durante los próximos años. Y esta cuestión que mencionaba don Juan Leña sobre el tema, Ron, de la oportunidad que podría tener Occidente, si efectivamente Rusia es derrotada, que es una cosa que lógicamente está por ver, pero imaginemos esa opción desde el punto de vista de la división de Rusia, que es algo largamente anhelado por las potencias occidentales. Bueno, soñar y wishful thinking, como decimos aquí en Estados Unidos, es una cosa, la realidad es otra. La realidad es otra. La realidad es que la popularidad de Rusia, perdón, de Putin en Rusia siempre está por encima del 70%. Ha bajado, pero bajado significa, en los últimos meses ha bajado al 74%. Ya daría a Pedro Sánchez, ya daría a Biden tener la popularidad y la aprobación del 74%. Rusia es un estado muy sólido, muy unitario. Rusia unida, que es el partido de Putin, está muy sólido en el poder. Tienen muchísimos mecanismos para mantenerse en el poder, no solamente la mayoría de la población que lo apoya, pero tiene el FSB, tiene el SBIAR, tiene una nueva, parecida a la Guardia Civil que Putin ha desarrollado para mantener el orden interno. Tiene a sus servicios de inteligencia, a los militares, todo. O sea que eso de que Rusia se va a dividir, eso es soñar. Claro, wishful thinking, los neocones globalistas, como nosotros lo decimos, siempre han soñado con destruir Rusia. Cuando era comunista y ahora que es cristiana, las dos, siempre. Para ellos no ven la diferencia entre la Unión Soviética comunista de hace décadas atrás y la Rusia nueva, la República Rusa nueva, que es ortodoxa, rusa, cristiana. No, para ellos es la misma cosa, en la mente de los globalistas, de los neocones globalistas, como nosotros decimos. Pero bueno, el asunto es que están soñando, porque Rusia, esta es una guerra existencial, como decía el coronel Douglas MacGregor y como decía el coronel Richard Black, que son analistas muy buenos, no globalistas, que están analizando esta guerra desde el día número uno. Y como ha dicho también hasta Henry Kissinger, esta es una guerra existencial para Rusia, que Rusia no va a perder. Si tienen que declarar la guerra total, la van a declarar, que no la han declarado hasta ahora. Si tienen que movilizar tres o cuatro millones de soldados, se van a movilizar. Si tienen que utilizar armas nucleares tácticas pequeñas, las van a utilizar. O sea que Rusia está para adelante o para adelante. No pueden perder esta guerra, porque es una guerra existencial para el futuro de Rusia. Muy bien, don Rón Gáledo, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesantes sus puntos de vista, que nos dan pie, por cierto, para seguir en este debate que tenemos hoy establecido sobre el nuevo orden mundial aquí, en el Real Casino de Madrid. Muchas gracias y muy buen día para usted. Hasta luego, encantado. Don Juan, ha pedido don Juan Soledz, se nos ha pedido la palabra para continuar. Y no sé si lo que acaba de decir Rón le da a usted pie a hacer algún tipo de reflexión. Rón es profesor nuestro de la Sociedad de Estudios Internacionales y hablo con él todos los días. O sea que estoy bastante de acuerdo. Vamos a situar un poco el conflicto Rusia-Ucrania. La constitución de Ucrania es la constitución más racista de lo que conocemos en Occidente, la más racista que existe. En su artículo 21, ellos impiden la libertad con los derechos humanos, porque solamente dan derechos a los nacidos y de origen ucraniano. Es decir, quedan fuera... ...